1897, el Demeter, en ruta a Inglaterra. 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 No, 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 no es corona. Es halo. Bajo el halo de la noche eterna. Oh, bueno, puede ver que el diseño es más pesado de lo que se usaba en Inglaterra. Ah, los ingleses las usaban para disparar flechas de madera. Esta era para disparar metal. Plata. Tal vez su abuelo la usaba para cazar esos viejos... Simon, ¿sabes que me desagrada ese tipo de comentario? Lo siento. ¿Cómo mi pobre abuelo pudo inspirar un personaje de un libro de Bram Stoker? Ah, eso nunca lo sabré. Él era un simple médico de campo que inició un negocio de antigüedades, nada más. ¿Y qué valor vamos a ponerle a la ballesta? No me interesa revenderla. La quiero para mi colección. Una más. Es una ventaja, ¿no es verdad? Me quedo con lo que quiera. Señor Van Helsing, la última de las facturas. ¿Necesita algo más? No, 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 no. Puede irse. Bien, que descanse. Hasta mañana, Simon. Imagina esto. Vamos a la estación Waterloo, tomamos el próximo tren y en tres horas parís todo el fin de semana. ¿El encanto inglés funciona con las inglesas? ¿Por qué no? Dame una razón. No salgo con mis compañeros de trabajo. ¿Y esa regla de dónde salió? Es nueva. Antigüedades Carfax. Buenas noches. Entiendo que tienen cierto problema de seguridad. No, señor. Lo tienen ahora. Buen tiro. Vamos, vamos, vamos. No quiero errores. Abrir conexión. Conectado. Vamos. 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 Ingresar contraseña de bóveda. Contraseña de bóveda ingresada. Entrando. Detección de movimiento. Movimiento cerrado. Desactivando sistema de seguridad. Advertencia. Abrir bóveda. Abrir bóveda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Esto es todo? Esto es basura, déjalo. ¿Hola? Hola, preciosa. ¡Marcus, idiota! Tengo una pregunta. ¿Se supone que nos haremos ricos con esto? ¿Qué han encontrado? Muebles, candelabros, chatarra vieja e inútil. Te diré algo, trabajas para un viejo desquiciado y morboso. ¿No hay piezas de arte, diamantes, oro? Hay unos cuantos crucifijos y tazas de café. Nadie monta este sistema de seguridad si no tiene una mina de oro. Escúchame, Marcus. Tú y yo vamos a encontrarla. Confía en mí. No hay piezas de café. Todos los túneles concuerdan. La bófeda principal debe estar aquí atrás. Marcus, ¿qué es todo este vudú? ¿Seguro que queremos hacer esto? Si es para guardar, es para llevar. Adelante. Adelante. No hay piezas de café. ¿Qué? ¿Qué rayos es esto? Ella habló de dinero. Habló de oro. Dije que lo guardaba como si fuera oro. Y que no sabía por qué. Maldita platería de mil años. Quizás tenga su madre metida ahí adentro, Marcus. ¡Marcus! ¡Marcus! Esto es basura. Vinimos aquí por dinero, Marcus. Los cráneos son para asustarnos. Las cruces, el ataúd, todo eso. Es una estúpida estrategia para asustar a los ladrones. ¿Para qué ocultar el dinero en una caja? Si puedes ocultarlo en un ataúd. ¿Esto les parece una caja inútil? El santo grial, el bello sino de oro, las joyas de la corona, sea lo que sea, está aquí. Shady Dax, tomen su equipo y abran esta cosa. Yo no voy a tocar este maldito ataúd. ¿Quiere es tu paga? ¡Ábrelo! ¡Oh, rayos! Eso no era parte del plan. No tiene pasadores ni cerrojos. Sí, pero debe abrir de alguna forma. Oh. Hay algo aquí. ¡Oh, Dios! ¡Cuidado! ¡Oh, Dios! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡Busquen un agujero y vuélenlo! ¡Aquí! Yo no tocaré nada. ¡Tú vas a hacer todo lo que él te diga! ¿Puedes ayudarme? Sí, sí. Busca unos puntos. ¿Para qué construir esto? Muy bien. Cúbranse. Uno, dos... Ya está. ¡Vamos! ¡Sí! Muy bien. A la derecha. Otra vez a la derecha. Ya estamos afuera. Chicos, el ataúd. ¿Qué están mirando? ¡Ayúdenme! ¡Olvídalo! ¡Vamos! ¡Vamos! Caballeros, no nos iremos sin el premio. ¡Vamos! ¡Dios nos ayude! ¡Dios nos ayude! ¡Dios nos ayude! Mary, ¡hora de levantarse! Toma tu café. Llegaremos tarde. En fin. Nueva Orleans. Martes de carnaval. He decidido que esas pesadillas no me afectarán. ¿Qué crees que significan? Tu analista de sueños de internet dice que tendré un bebé. El padre de Vero dice que debo regresar a Xanax. Y tu amigo cantinero Rey... Insiste en que estoy deprimida. ¿Qué? Nada. Es que sigo pensando que si tuvieras un hombre en tu cama, tal vez eso... Sí, no existiría el de mis pesadillas. No digo que sea la solución, pero no puedes negar que esto es... Vamos a alcanzar. Vamos a alcanzar. ¿Qué? Pero abajo está todo. ¿Qué se llevaron? Mis cosas personales. La abadía. Sí, mis artefactos, mis telas, todo lo que me pertenece. ¿Y por qué no está aquí la policía? No hay para qué informar a la policía. Los guardias están bien y ya los compensé. Ellos me entienden. No entiendo sus deseos. ¡Sin policía, Simon! Escucha. Algunas de mis pertenencias fueron adquiridas... ...de una manera que puede no ajustarse... ...a las reglas de la ley. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿A dónde va? Es un asunto que yo mismo debo atender. Y en mi ausencia necesito... ...que te ocupes del negocio. Matthew, ¿qué se llevaron? Matthew. Confía en mí. Siempre ha confiado en mí. Usted... ...ha sido como... ...como un padre para mí. ¿Un padre? No, Simon. Eso es algo para lo que no nací. ¿Cuánto falta para la Skyman? Menos de una hora. ¿Qué? Esta cosa está completamente sellada. Tendremos que volar la solina. No, no vamos a usar explosivos. El hombre guarda cosas ahí. Y también las saca. Ábrelo. Ya la escuchaste. Ábrelo. ¡Duck y Eddie resultaron muertos! ¿Qué diablos es esto? ¿Por qué no vas a saltarte? Siéntate. ¡Tal vez tenía dinero! ¡Tal vez tenía dinero! ¡Tal vez tenía dinero! ¡No sé lo que ella dice! ¡No nos iremos sin el premio! No, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Simon! ¡Deberías estar en Londres! Él dijo que lo ignorara todo, pero lo di tomar su pasaporte, Matthew. Nuestro amigo en la aduana de Hydro me debe un par de favores. No fue difícil seguirlo. ¡Suscríbete al canal! Escucha, no importa lo que veas, recuerda que estás cuerdo, lo que veas es real. ¿Qué significa eso? ¿Qué está haciendo? Lo que debo hacer. ¡Es Solina! ¡Es Solina! ¡Ya no lo es! ¡Rayos! ¿Qué es esto? Señor Van Helsing, ha sido muy egoísta. ¡Cielos! Quédate detrás de mí. ¿Qué fue eso? Quería matarlos. Todos quieren matarlos. ¿Quiénes? ¿Por qué? ¡Esa era Solina! Te lo juro, Simon. No era. No debe escapar. Déjamela a mí. Pero si algo se mueve aquí abajo, dispárale. ¿Entendido? Dispárale al corazón o córtale la cabeza. ¿Entendiste? Son muertos vivos. ¿Muertos vivos? ¡Muertos vivos! ¡Vamos! 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 ¡Dios! Lo siento, amigo. Realmente no sé qué pasa conmigo. Te dije que lo sentía. ¡Matthiú! 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 Bien. Esto es mejor que el dinero. ¡Tú eres el que quería algo con mi chica! ¡Pues yo tengo algo para ti! Lo siento, amigo. Soy ateo. Pero Dios te ama. ¡Por favor, señor Van Helsing! Por favor. No. Por favor. ¿Sabes por qué nunca me tuviste, Simon? Porque los ingleses hablan muy lindo y les agrada el romance. Yo solo quiero esto. ¡Matthiú! Hazlo, córtame Pero cómo lo vas a explicar ¿Qué fue lo que pasó allá? Te dije que la mataras Puedes eliminarlos con la plata, la luz del sol, la estacas Puedes atravesar su corazón o decapitarlos Ellos son Nosferatus, vampiros Y usted sabía esto Pero usted está bien Logré destruirlos, erradicarlos, a todos menos uno Mi secreto en la apadía Eso es lo que robaron ¿Quién? Drácula ¿Quién? Drácula No es mito No son desvaríos de un loco novelista irlandés Oh, no Es real Te lo aseguro Esto es la estúpida dimensión desconocida No, no Espera Espera Él fue el primero Drácula fue el primero Como Adán El paciente cero Pero a diferencia de quienes infectó Él no puede ser eliminado No conozco ninguna forma ¿Cómo? ¿Cómo que no se puede? De cada cosa que destruya a un vampiro Él sobrevive Tiene que haber una forma He pasado toda mi vida buscando una manera de matarlo Él está simplemente Más allá del alcance de la muerte ¿Pero por qué? Esa es la pregunta que me ha atormentado por más de un siglo ¿Quién es esta criatura que camina como un hombre? Pero cuya imagen no se refleja Yo hice una promesa, Simon Hace mucho tiempo Que si Drácula no podía morir Entonces yo tampoco Yo sería su guardián el tiempo necesario Hasta descubrir su secreto Para saber ¿Quién es él realmente? Y de algún modo encontrar una forma de eliminarlo He usado su sangre Filtrada a través de sanguijuelas para permanecer vivo Pero no he encontrado la respuesta, Simon Solo esto Él odia a Dios Siente aversión hacia todo lo que sea cristiano Pero estas cosas no lo matan Solo lo invaden con una ira que lo hace aún más fuerte Ahora lo sabes No Tú júzgame como lo desees Pero en este momento Hay que detenerlo antes de que encuentre lo que vino a buscar Pero él está aquí por accidente Pero él está aquí por accidente ¡El avión! ¡No! ¡No! Él no está aquí por accidente Matthew Abraham O como se llame ¿Qué más nunca me ha dicho? Por primera vez creo Que hay alguien más En el mundo Como él Y él lo percibe Él siente Su propia sangre Ella es mi hija Marjorie Yo lo estaba besando, David Yo me vi a mí misma besándolo Y era tan real como que estoy contigo ahora ¿Cómo te sentías? Asustada Pero también algo atraída No, no Era más que eso Era como Si se estuviera apoderando Tomando el control ¿Y qué es lo que desea? ¿Puedes percibir eso? Él me quiere a mí Desea mi alma Piensa en lo que dices, Mary Él desea apoderarse de mi alma, David Y no sé si tengo fuerzas para luchar contra él Si ese hombre O cosa O lo que sea Te ha elegido Debes luchar ¿Me entiendes, Mary? Debes luchar contra él ¿Y qué hago si no puedo? Entonces Habrás traicionado tu fe en Cristo Pero yo estaré contigo para siempre Oh, Dios Mary, ¿qué pasa? Yo lo siento Lo siento Adiós Princesa Princesa Chicas mensuales Chicas mensuales Solina El doctor Seward me dice que tú crees que eres un vampiro ¿Cómo alguien se convierte en vampiro? No ¿Cómo uno se convierte en amante? Bueno No lo sé Yo fui elegida ¿Ve eso? ¿Qué cosa? Le gustaría ser elegido, señor detective Está esperando A una mujer que lo elija Como amante ¿Lo está registrando? Míreme cuando le hablo Vamos, Solina Tú Tú no puedes verme Claro que sí Y veo su virilidad a través de sus pantalones No simule que no le interesa Es algo muy especial Ser elegido Uno siente Que nace No la han alimentado Dignidad, doctor El auto no puede pasar Debemos encontrarla Tú intenta En la tienda donde trabaja Yo trataré de hallar su casa Oh, Dios Solo espero que me escuche Todavía es su padre Sí Brillante Brillante Virgen Yo 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 ¡Guau! ¿Puedo ayudarte? Estoy buscando a Mary. ¿Mary? Ella... ella... no sé dónde está, pero si se trata de música, puedo ayudarte. Mi nombre es Lucy. Lucy Westerman. Pero cuánta... belleza. Llegamos, es arriba. Debería estar en casa. En realidad, ya no frecuenta muchos lugares. Es realmente extraño, porque ella era muy sociable. ¿Mary, estás aquí? ¿Mary? No está. Digo... No llega. Aún. ¿Quieres entrar? Espérala. Aquí es. Hogar, dulce hogar. Yo vivo arriba y Mary abajo. Esta casa era de su madre, pero tuvimos que darle algo de personalidad. Era un poco... bueno, ¿cómo decirlo? ¿Católica? ¿Católica? Ah, ja, ja, exacto. Ey, ¿quieres... que te traiga un café o algo? Yo no bebo... café. ¿Por qué no te pones cómodo? ¿Por qué no te pones cómodo? Yo volveré enseguida. Aún no me has dicho tu nombre. Tengo muchos. Pero todos son mucho más... complicados... que los actuales. Ah, sí, pero yo... Sí. Lo sé. Me llamaron así por el personaje de Snoopy. ¿Qué tal? Mary, hubo un sujeto aquí que te... ¿Dónde está Lucy? ¿La has visto? Sí, se fue temprano. Parece que tenía una cita. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Problema? No hay problema, es solo que estoy algo nerviosa. ¿Mary Heller? Mi nombre es Simon y me envió su padre. ¿Mi padre? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Cómo me encontró? Podemos hablar en otro lugar. Mi padre y yo no hemos tenido contacto en más de 12 años y le aseguro que no es porque nos recordara la dirección. No sé qué sabe usted de él, pero le aseguro que es solo la mitad. Escuche, no estoy en un buen momento. Estoy en un momento realmente pésimo. Disculpe, debo irme. Mary, vine a ayudarla. Mary, yo sé de su madre. Yo sé por qué se la llevó a Escocia, a Canadá, aquí. Nunca le dijo la razón, ¿verdad? Vi lo que le hizo a ella. Pero... Mary. Mary, eso que tanto teme es real. Su padre es el único que puede ayudarla. ¿Le compras un trago a un hermano? No, lo siento. Te he seguido toda la noche. ¡Tú! Me dejaste pensando. ¿Qué te parece esto? ¡Ojo por ojo, amigo! ¡Ojo por ojo, amigo! Nunca, nunca jamás te metas con un anticuario. ¡Ojo por ojo! ¡Ojo por ojo! Mary? Abraham Van Helsing Vencido por tu propio reflejo Tú no podrás tenerla ¡Jamás! ¿No podré? Si lastimas a mi hija, te juro por nuestro Señor Jesucristo A él no le interesa En eso puedes confiar Has robado vida de mi sangre y se la diste a otra Ella es mi Mary ahora Eso... ¡nunca! ¡Quieres venganza! ¡Tómala aquí, ahora! No conoces lo profundo de mi venganza ¡Lucy! ¡No! 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 Lucy ¿Hola? ¡Hola, Mary! Soy yo ¿Lucy? ¿Dónde estás? Estoy con tu padre ¿Qué le dijiste? Lucy ¿Lucy? ¿Dónde estás en este momento? ¿Dónde crees tú? ¿La petsica? ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Lusy? ¡Suscríbete! 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 ¡Al suelo! ¡Suscríbete! 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 Desde el momento en que nací. No, Mary, no eres suya. Y nunca lo serás. Yo no lo permitiré. ¿Por qué haces esto? Solo digamos que no llevaba una vida ordenada antes de conocer a tu padre. Estaba fuera de control, me dio un empleo y un giro a mi vida. Y no se lo podré retribuir. Excepto tal vez si hago algo por ti. Tal vez lo hubiera hecho igual. ¿Tú crees en el destino, Simon? ¿Crees? Tu padre salvó al mundo de ese demonio por más de 100 años. Desafió a la muerte para hacerlo. Algo me dice que no le pidió permiso al destino. Yo no soy mi padre. No estés tan segura. Espera. Esto podría sernos útil. Apunta y reza. Todas las leyendas modernas se remontan al Drácula del siglo XV. Y mi padre lo mantuvo encerrado en una especie de mazmorra. Él trató de esconderlo del mundo, Mary, pero más que eso, trató de esconderlo de ti. Estuvo buscando la forma de matar a un ser inmortal. Sabía que Drácula solo era uno de sus nombres y que tenía que ser mucho más viejo. Pensaba que la respuesta se encontraría en un registro histórico. Tal vez la única forma de conocer la muerte, Simon, es... ...abrazarla. No hables así. No puedes. Sabemos que odia todo lo cristiano. Agua bendita, la cruz, la Biblia... Y la plata. ¿Y por qué la plata? No es solo lo cristiano. Tiene que haber algo más. Algo personal. Espera. Él escribió algo como eso. En mi casa. ¿Qué es esto? ¿Hebreo? Arameo. ¿Aremeo? Es una lengua muerta desde hace casi dos mil años. Creé en mí. Porque yo soy el camino. A la eternidad. ¿Sabes Arameo? No. Pero él sí. ¡Simon? Simon. Propaganda. ¿Simon? ¡Espera! ¡Corre, Mary! ¡Sal de aquí ahora! ¿Crees que puedes defenderla con una Biblia? Cementerio Lafayette Cementerio Lafayette Cementerio Lafayette He recorrido la tierra durante siglos En busca de un alma no mordida, sino nacida Yo no soy como tú Todo lo que yo soy es tuyo ¡Mary! 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 Y todo lo que tú eres es mío ¡Mary! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Animus. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡El simple Simon! Dime, ¿has soñado hacerlo con una estrella de televisión? ¡Ah, no! ¡Oh, Simon! ¿Por qué resistirse? La héroe es suya. Ella le pertenece a él. ¡No! Todos seremos amantes. Tú no puedes imaginar Lo que he soportado He tenido que cargar Con la ira de Dios Fui elegido Para sufrir Como ningún hombre antes ¿Quién eres tú? Fue mi última puesta de sol En esta tierra Lo que me hizo Ser lo que soy Déjame mostrarte Lo que no le he mostrado A nadie A nadie ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Sangre de mi sangre Carne de mi carne Carne de mi carne La cruz, la plata Todas las cosas que ahora desprecias Tú sabías que todo esto sucedería Era mi destino traicionarte Porque tú me necesitabas Ahora Yo bebo la sangre De tus hijos Pero yo les doy más que vida eterna Yo les doy lo que ellos más anhelan Todo el placer que tú les has negado Por siempre Tú hiciste el mundo a tu imagen Ahora Yo lo hago a la mía Ven, Mary Celebremos Ahora es una de nosotras Puedo leerla Lo guardamos para ti, Mary Muéstrale que no hay nada que temer La sangre Siempre ha sido la moneda de nuestro reino, Mary Deja algo para nosotras, Mary No, Mary Por favor Por favor Por favor, no lo hagas Por favor Gracias, Lucy Quiero su cabeza Vampiro no ahora no dejará de perseguirnos Hazlo Debes matarlo Oh, Simon Ella miente Por mi padre Corre ¿Crees que puedes enseñarme Lo que es traición? Tu padre nunca te lo dijo, Mary Yo no puedo morir Él no me aceptará Se lo pediste ¿Pedir qué? ¿El perdón? ¿Realmente crees que yo volvería con él? ¡Nunca! ¿El agua te ama? ¿El agua te ama? A ti Entonces vuelve con él ¡Y ve si aún te acepta! ¡Simon! ¡Simon! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah... ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Así puedes morir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!